Buenos días compañeros y compañeras, primero quiero agradecer la presencia de todos ustedes, los medios y agradecer el espacio que ha estado acá por nuestra organización para poder impulsar y denunciar, impulsar nuestra campaña por la absolución que nosotros entendemos como recién lo marcó que es un ataque al conjunto de la organización, es parte del conjunto de la organización, nosotros somos delegados, fue una huelga de la organización y nosotros entendemos que lo que se juzga que esta justicia de clase, porque es una justicia de clase, por eso todos los gobiernos, no es de ahora, sino todos los gobiernos han perseguido a los trabajadores, sobre todo a los trabajadores que luchamos. Lo que está juzgando es el método de la huelga para nosotros, en ese momento se intentaba cercenar el derecho a huelga, lo siguen intentando, como una forma de guardar la lucha de los trabajadores, se juzgaba el método de la asamblea, que todo el país vio en ese momento cómo decidíamos los pasos a seguir, y se está juzgando también la solidaridad obrera y la unidad para poder llegar al triunfo, que eran los puntos fundamentales que tuvo esa huelga. Entonces, en este sentido, para nosotros es muy importante, en el marco de lo que plantearon recién, tanto Julio como Víctor, esto es parte de lo del proyecto X, es parte de la persecución, y tiene que ver también con una situación actual, hay un recrudecimiento, no, por cualquier cosa hay un recrudecimiento, porque hay también una ofensiva del gobierno y las patronales contra los trabajadores, porque ya no se crece a tasas chinas, porque hay una crisis mundial que sobre todo no la quieren hacer pagar a los trabajadores. Por eso, los techos salariales, las pautas salariales, significan un ataque furibundo al bolsillo de los trabajadores, y la represión sigue como la sombra al cuerpo al ajuste, porque si no, no pasa el ajuste. Y con represión tampoco va a pasar, porque vamos a enfrentar la represión, vamos a enfrentar el ajuste, con unidad y movilización, y el método de la clase trabajadora, que es la huelga, la huelga activa, la huelga con movilización para enfrentar a las patronales y al gobierno. Por eso, creemos muy importante la organización y tomar como parte de nuestras reivindicaciones, de nuestras reivindicaciones concretas, en los lugares de trabajo, en salario, en condiciones de trabajo, la defensa de nuestros compañeros, que han sido justamente, y que somos, perseguidos por luchar. Perseguidos por luchar, por ponernos a la cabeza de los trabajadores, por enfrentar a los gobiernos, a las patronales y a las burocracias sindicales. Por eso nos están persiguiendo. Entonces, es muy importante enfrentarlos con el método de la clase solera, y por eso invitamos nuevamente a todos los compañeros a participar de la campaña. No solamente nuestra organización está siendo parte de eso, sino que también hay otros compañeros que están participando, compañeros de la línea 60, compañeros de movimientos sociales, la FUBA, movimientos estudiantiles, inclusive compañeros de subterráneo que no responden a la orientación de apoyo al gobierno, porque nosotros entendemos que esto es una política del gobierno nacional, hay que decirlo con todas las letras. El responsable, el que nos hace la causa, en el caso nuestro directamente, son dos inspectores del Ministerio de Trabajo, amedrentados y amenazados por tomada real. Entonces, y como tercerizan también el ajuste en las provincias, o sea, el ajuste en las provincias lo hacen, lo aplican los gobernadores también, todos los gobiernos son responsables de atacar la lucha de los trabajadores y de perseguir a los trabajadores. En el caso de Julio es el gobierno de Eroquén, a través de su Corte Suprema, que nos lleva a juicio. Así que bueno, compañeros, para nosotros queremos decir también que hay otros compañeros perseguidos que no tienen una organización como tenemos nosotros, que son, por un lado, nos parecen los presos del hambre, que son los compañeros de Bariloche que están presos por haber salido a feriar por el hambre. Y el otro punto muy importante para nosotros es el tema de los compañeros de Las Heras. También están siendo van a ir a juicio los compañeros de Las Heras, que son acusados de asesinato por la muerte del policía Sayago, hace más o menos, creo que fue en el 2006, que es muy importante porque esos compañeros, seis de ellos, le piden condena de perpetuo. Entonces, cualquiera de estos compañeros que sea condenado va a ser una derrota del conjunto de la clase trabajadora, no solamente de estos compañeros. Y estos compañeros están bastante aislados, entonces, para nosotros. Es un compromiso nuestro y creemos que tiene que ser de toda la organización apoyar a estos compañeros, exigir también la absolución, por más que no sean de nuestra organización, pero son compañeros que han luchado, que han peleado y que pertenecen a nuestra clase. Por eso, queríamos señalar este tema de los compañeros de Las Heras, que nos parece muy importante. Bueno, les agradezco. Muchas gracias por su espacio. Gracias. 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 Gracias.